Carmen querido, tierra de amores, hay luz y en sueños bajo los cielos Y primavera siempre en tu suelo, bajo tus soles llenos de ardores Con las mieles que dan tus cañas, tienen tu centro a los labios rojos Toda la fiebre de tus montañas, la llevan ellas dentro de los ojos Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres Salve, tierra mía Llega la fiesta de la patrona, ahí va la chica, guapa y morena El toro criollo salta a la arena y el más cobardes en guapetona Si a la gente llaman anciales, corren los besos de amores Y unos hojasos ensoñadores, nos asesinan como puñales Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, verme en tierra mía Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, verme en tierra mía Tierra de placeres, de luz y alegría, de bella, de loconstruyde Tierra de placeres, erectudentes mujeres, o a la derecha닥 thể